Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Salud al Día, un programa de servicio público que desde el año 2000 intenta mejorar su salud y su calidad de vida. Esta es hoy nuestra carta de presentación. En Salud al Día aprenderemos algunos consejos para vivir más y mejor gracias a la medicina antienvejecimiento. Visitaremos el puerto deportivo de Almerimar en El Ejido, provincia de Almería. También sabremos cómo alinear y disfrutar de un fruto de temporada como es la aceituna aloreña en la provincia de Málaga. Visitaremos la localidad de Puente Genil en la provincia de Córdoba con la ayuda del doctor Carlos Berral. Reforzaremos nuestras defensas en la costa de la luz onúbense con actividades y alimentos para toda la familia. Andalucía. No nos olvidaremos de ponernos en forma con un deporte cada vez más practicado en Andalucía. No se pierdan en unos minutos nuestro reportaje por el Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla. Terminaremos con recomendaciones de nutrición deportiva para combatir la osteoporosis y la falta de masa muscular. Continuamos en Salud al Día y nos vamos a detener ahora en el Centro Geográfico de Andalucía para conocer más de cerca un bello pueblo con la ayuda del doctor Carlos Berral. Adelante, doctor. Buenas tardes, Roberto. Nos encontramos en Puente Genil, una población de la provincia de Córdoba, situada en el centro de Andalucía y vamos a contar el porqué queremos invitar a todos los andaluces a visitar nuestra población. Aquí en Puente Genil dispone de monumentos históricos que rodean todo el paraje natural de lo que es nuestra villa. Entre otros, pues, algunos embalses, algunas lagunas, algunas reservas naturales que tenemos. También tenemos nuestro canal de riego, Genil Cabra, que es una zona relativamente llana donde se practica con frecuencia el piragüismo y se practica la bicicleta, el montar en bici, el andar y el correr. En Puente Genil también se puede disfrutar de su gastronomía. Tenemos huertas regadas por el río Genil donde se cultivan las hortalizas, tomates, pepinos, cebollas, ajos, pimientos, etcétera, que hacen que nuestra gastronomía sea totalmente mediterránea y que en diversos establecimientos de nuestra población se puedan degustar todos estos alimentos. También tenemos nuestro aceite de oliva virgen, que está reconocido de forma internacional. Estamos rodeados de olivos y, por tanto, tenemos también nuestras aceitunas, principalmente aceitunas de mesa. Y, además de los olivos, Puente Genil se caracteriza por lo que lo conocen prácticamente en toda España, que es por su membrillo. Nosotros estamos rodeados de árboles de membrillo cuyo fruto al final se convierte en dulce de membrillo o crema de membrillo. Bueno, pues espero que os haya gustado todo lo que se ha contado de nuestro pueblo, Puente Genil, y esperamos la visita de todos los andaluces para que puedan disfrutar. Situada al este de Andalucía, la provincia de Almería se caracteriza por un clima seco y soleado que permite la práctica de ejercicio físico y los mejores productos de la huerta mediterránea y del mar durante todo el año. No en vano, sus casi 250 kilómetros de costa contrastan con los paisajes montañosos del interior y con el desierto de tabernas. Precisamente, en un lugar privilegiado del litoral almeriense, vamos a disfrutar ahora del mar Mediterráneo en calma. Adelante, Antonio, cuéntanos. Hola, Roberto. Hola, familia de Salud al Día. Como veréis, nos encontramos aquí en el puerto deportivo almerimar, en el ejido Almería, uno de los enclaves más maravillosos que tenemos en toda la costa del Mediterráneo, con un puerto con capacidad para más de mil amarres de barcos de hasta 60 metros de lora. Aquí la gente lo que hace es venir con su barco o sin su barco, porque también se puede alquilar con alguna de las empresas que tenemos por la zona para dar unos paseos, salir de pesca, o incluso también se pueden apuntar a actividades que realiza el Club Náutico de Almerimar, que tenemos una escuela de vela para tanto niños como para personas adultas, con barquitos pequeños que se llaman Optimis. Tenemos también raqueros para que pueda salir toda la familia, o barcos de 8 metros, que son los first class, que sirven para 5 o 6 tripulantes. Como veréis, tenemos un día envidiable, que esa es la tónica general que tenemos en esta zona. El aire aquí, más saludable no puede ser. Estamos todo el día respirando este aire cargado de yodo, que nos está haciendo pues eso, tener este colorcito moreno que tenemos normalmente la gente de la zona. Y en fin, mantener una vida más o menos saludable, tranquilita, pegadito aquí al mar, en fin, un lujo. Lo que me gustaría decir a toda la gente que no conoce este puerto, que se acerque para acá, que se acerque, que se dé un paseíto entre todas las dársenas que hayan todos los barcos. Y bueno, pues Almerimar es salud, elegido es salud, Andalucía es salud. En el siguiente reportaje vamos a descubrir la primera variedad de aceituna de mesa en España con denominación de origen protegida, la aceituna loreña de Málaga. Un alimento que aporta beneficios saludables a nuestro organismo, según recientes investigaciones llevadas a cabo por científicos de la Universidad de Jaén. Desde el Cerro de las Torres nos asomamos al malagueño Valle del Guadalhorce y contemplamos a lo lejos, a vista de pájaro, también la Sierra de las Nieves. Nos encontramos en el Castillo de Álora, fortaleza árabe de origen ibero-romano, una atalaya desde la que hoy nos acercamos hasta este rico y saludable fruto que toma el nombre de la localidad. Estamos en uno de los 19 municipios que integran la denominación de origen protegida de la aceituna aloreña de Málaga. Es la primera aceituna con denominación de origen de España, conocida como la pata negra de las aceitunas de mesa. La verdad es que es una aceituna peculiar, diferente y por eso lo del reconocimiento de la de OPE. Tiene un hueso flotante, es muy rica en fibra, tiene una propiedad localoléstica que son muy beneficiarias para la salud y de eso hay mucho investigado y hay muchos datos. Dicho de que esta aceituna es natural porque se parte una vez recolectada, al tener un hueso flotante se despega muy bien el hueso, no lleva ningún proceso de oxidación ni de cáutica, no lleva ningún tipo de lavado de otro tipo, solo es agua, sal y después a la hora de conservarla, con un líquido de gobierno especial, después lo que hacemos es sacarla y alinearla con unos aliños naturales como puede ser el ajo, pimiento, tomillo y eso hace que la aceituna sea totalmente natural. En el corazón del Valle del Guadalhorce, la aceituna aloreña es un valioso legado de nuestros antepasados árabes, un tesoro de la tierra especialmente mimado por agricultores como Juan Andrés. Lo acompañamos durante la recolección manual o verdeo. La suya es una de las 4.000 familias que en la comarca viven de este cultivo. La aceituna aloreña es un fruto que tiene unas particularidades, la principal de ella es que el proceso es artesano, no se puede mecanizar porque la aceituna se maltrata y se estropea, se endulza con agua y sal y claro, debido a su bajo amargor con respecto a otras variedades, permite que pueda ser un fruto de mucha calidad dado que puede ser ecológico, entonces nos rompemos la cadena de ecológico que tenemos en la finca y además el fruto es una cualidad extraordinaria en boca. Las virtudes de esta aceituna aloreña ya fueron contadas por el gran Miguel de Cervantes entre 1587 y 1593, años en los que siendo procurador de la corte vivió en Álora y le recomendaba a Felipe II que probara este manjar. Se trata de unas aceitunas de mesas recogidas antes del envero, partidas y endulzadas mediante una fermentación 100% natural, con un aliño a base de tomillo, pimiento, ajo e hinojo, una tradición ancestral transmitida de generación en generación de padres a hijos. Cuando pensamos en aceituna, sobre todo se nos viene a la cabeza el aceite de oliva y todos conocemos muy bien las propiedades saludables del aceite de oliva, pero ¿qué pasa con las aceitunas? Pues las aceitunas son un fruto graso que nos lleva a pensar que son muy calóricas, pero esta grasa sin embargo es grasa saludable, grasa monoinsaturada, el famoso ácido oleico que bueno tiene muchas propiedades saludables, previene frente al desarrollo de enfermedades metabólicas y cardiovasculares. Por otro lado, las aceitunas también nos aportan fibra que nos sacian y nos ayuda al control del apetito y también nos favorece el tránsito intestinal. Destaca sobre todo el contenido en vitamina E, tan importante para la prevención del daño celular oxidativo y también en vitamina A, pues importante para la vista y para la buena salud de los tejidos. De entre las 260 variedades de aceituna que existen en el mundo, un equipo internacional de investigación liderado por el área de microbiología de la Universidad de Jaén ha puesto la lupa precisamente en la aloreña, pues en su natural proceso de fermentación en salmuera, adquiere propiedades capaces de atrapar y eliminar del intestino mercurio o cadmio, entre otros metales pesados. El estudio realizado in vitro desde 2009 se encuentra en fase preclínica con organismos modelo. Llevamos investigando la aceituna aloreña más de una década para investigar las propiedades funcionales de las bacterias que están presentes desde el inicio de la fermentación hasta el producto ya listo para consumo y a lo largo del proceso de fermentación gracias a la concentración de sal en la salmuera y gracias a los ácidos que producen estas bacterias, las bacterias ácido lácticas, pues predominan hasta llegar a elevadas proporciones en el producto final. Son bacterias que permiten la digestión de muchos componentes de la dieta, muchos de ellos son carbohidratos complejos, que el organismo normalmente no tiene las enzimas para poder degradar estos azúcares, también protegen de muchas enfermedades intestinales, porque el término probiótico significa que el microorganismo o la bacteria que ingerimos llega hasta el intestino para desempeñar diferentes funciones, es decir, que tapizan la mucosa intestinal para poder eliminar los patógenos que son los enemigos de nuestra salud y proporcionar efectos también beneficiosos, además de echar a los enemigos fuera, ayudar al sistema inmune a potenciar su actividad, etc. Según las últimas investigaciones hemos encontrado que estas bacterias también tienen unas propiedades para secuestrar metales pesados, no solamente del alimento, sino también pueden hacerlo a nivel intestinal protegiendo la salud del consumidor, es decir, que actúan como esponjas. Nada mejor que degustar esta aceituna con todos sus matices, un ingrediente que da juego en la cocina, que resulta más versátil de lo que pensamos. Buena prueba de ello son los platos que Antonio González, chef de Álora, nos aporta hoy. Amigos de Saluderdí, vamos a preparar hoy una receta que es un tartar de aceituna loreña con tomate, huevo de toro y sarsichón de Málaga. Lo primero que tenemos que hacer es cortar el tomate en cuadraditos pequeños y lo vamos a poner a escurrir para que toda el agua, la suerte y nos quedaremos con lo que es la carne. El siguiente paso de la receta va a ser coger el sarsichón de Málaga, que también lo cortaremos pequeñito y al cual lo vamos a alinear con un poquito de miel de caña para darle un contrapunto a la receta entre lo salado, lo ácido de la aceituna y el dulzor que vamos a aportar con el sarsichón. Y después el producto estrella, que es la aceituna loreña, la cual también la vamos a trocear en trocitos muy pequeños para preparar el tartar. Ese jugo que ha sortado el tomate previamente ya cortado, lo he mezclado con el agua del aliño de la aceituna y un poquito de aceite de oliva, lo cual con eso es un aderezo con el cual vamos a alinear después el tartar para terminarlo y espero que os guste. En esta sociedad cooperativa de Alozaina acompañamos a la aceituna loreña tras su recogida. El fruto alcanza un perfecto equilibrio de sal con pinceladas de amargor propio de la preparación sin tratamientos químicos. Aquí encontramos tres tipos de elaboraciones de la aceituna de mesa, verde fresca, tradicional y curada. La aceituna verde fresca, le llamamos así porque esa aceituna nada más que entra en nuestras instalaciones inmediatamente es partida, metida en bombonas de salmuera y mantenidas en cámaras frigoríficas, por eso le llamamos verde fresca. Otro tipo de aceituna que preparamos es la aceituna tradicional. El procedimiento es prácticamente muy parecido a la verde fresca con la diferencia de que el almacenamiento se hace a temperatura ambiente y es la que le llamamos tradicional porque es la que se ha hecho de toda la vida con nuestro antepasado aquí en el pueblo y en toda la comarca. Y después tenemos otra variedad de aceituna que es la aceituna que le llamamos nosotros curada, que se realiza un proceso de fermentación en fermentadores, una capacidad de unos 10.000 kilos, donde la aceituna es introducida sin partir, entera, con una serie de ácidos para provocar una fermentación láctica del producto y conseguir unas características organolécticas únicas de esta aceituna. Esa fermentación hace que el proceso sea un poco más lento y suele tardar por ciento unos tres meses. ¿Sabían que las aceitunas pueden ser buenas aliadas antes de irnos a dormir? En su composición encontramos elementos como el calcio, el magnesio, la vitamina B6 o el triptófano, que contribuyen a sintetizar la hormona que regula nuestro ciclo del sueño, la melatonina. Sí que se dice que hay un contenido en triptófano en la aceituna, pero realmente es un contenido minoritario. Entonces sí que podría inducir al sueño, dependiendo de la cantidad, pero yo creo que hay otras propiedades que son mucho más destacables de la aceituna, así como el aceite de oliva virgen, que son sus grasas saludables, que sabemos que contribuyen a una buena salud cardiovascular. Y también es interesante puntualizar que tiene contenidos fenólicos que van a ayudar a que el cuerpo pueda protegerse del estrés oxidativo, así que actúa como antioxidante. Puntualizar también que sí que tienen un alto contenido en sodio, y en personas que tengan a lo mejor dietas bajas en sodio porque tengan hipertensión, podrían consumirlo de manera moderada, dependiendo de lo que hayan consumido de sal al día. Ya saben, un ingrediente tan nuestro esencial en nuestra dieta mediterránea no puede faltarnos en la mesa, y mucho más aún si andamos por este valle del Guadalhorce, en el que se nos hace la boca agua, pues estamos ante un bocado de salud que nos alegra los sentidos con su color, textura, aroma y sabor. Vivir más y mejor. Ese es el objetivo de la medicina anti-envejecimiento, que a veces se resuelve con gestos muy sencillos, como vamos a comprobar ahora mismo. Es su turno, doctor. ¿Dónde se encuentra exactamente? Hola, Roberto. Estoy en el Parque de los Príncipes de Sevilla y hoy me gustaría explicarte por qué el descanso y el sueño son tan importantes para mejorar la calidad de vida y la longevidad. El sueño y el descanso reparador son fundamentales porque, de alguna forma, el organismo, en esas horas de sueño, lo que hace es resetearse completamente. Entonces, si tú no duermes bien, no existe ese reseteo, no existe, de alguna forma, esa reparación que necesitan todas las células de nuestro organismo, porque están todo el día trabajando. Es como un coche que lo tienes 24 horas funcionando. Si tú lo dejas descansar, pues, oye, se recupera. Si un ordenador, de alguna forma, lo paras o, por lo menos, lo refrigeras más, pues también es mejor. Entonces, a nosotros nos ocurre exactamente lo mismo. Nosotros necesitamos, de alguna forma, tener una autorreparación por parte de nuestro propio organismo y, una vez controlado, pues, va a hacer que nuestra vida sea mejor, más sana, con mejor calidad y más placentera. El estrés es uno de los factores importantes dentro de la medicina anti-envejecimiento. El estrés nos puede llevar, primero, a cualquier conducta que no sea saludable, como fumar en exceso, beber en exceso, no hacer ejercicio físico, agobiarnos y complicarnos por numerosas causas, el exceso de trabajo, los desplazamientos en las grandes ciudades, o sea, el estrés importante. Entonces, la actividad física, cada vez hay más trabajos que dicen que realmente es fantástica, pues, no solo para aumentar la longevidad, para aumentar la calidad de vida, para todo, prácticamente. Sí es verdad que tampoco estamos hablando de hacer un ejercicio excesivo. Estamos hablando de un ejercicio, a ser posible, pues, controlado por un médico, por un especialista, por un preparador físico, que, conociendo a la persona, sabe y le recomienda el tipo de ejercicio que tiene que hacer, la cantidad, la forma, etcétera, etcétera. Alimentación saludable, fundamentalmente, no mucha cantidad, porque lo único demostrado que alarga la vida es comer poco. Hay muchos estudios científicos, así que comer poco y con dieta mediterránea. Bueno, pues, con esto espero que hayáis aprendido lo que es el descanso y el sueño reparador que van a contribuir a una longevidad saludable. Les recomiendo que tomen nota ahora de algunos consejos para reforzar sus defensas con actividades y alimentos llenos de sabor, diversión y salud. Visitamos la provincia de Huelva y nos detenemos en el esplendor de su litoral. Más de 120 kilómetros de playas de arena fina componen esta parte de la costa de la Luz Andaluza, desde la desembocadura del río Guadiana, entre la frontera de España y Portugal, a la del río Guadalquivir. Con luz propia brilláis la Cristina, que destaca por su tradición pesquera. La lonja de su puerto y su mercado de abastos ponen a nuestra disposición una gran variedad de pescado de gran calidad. Auténticas dosis naturales de proteínas indispensables en nuestra alimentación ahora en otoño. Tenemos mariscos de aquí, de la costa de Huelva, gamba blanca, carabineros, de todo un poquito. Lo mismo compro caballa, queso, copa guizar, quesardina, pasarla, de todo. Las cedillas, una doradita, por ejemplo, la gente se lo lleva mucho. Voy mirando y lo que me gusta lo compro, hasta que me llega el monedero. En cualquier época del año, el mercado de abastos de Isla Cristina ofrece todo tipo de alimentos fundamentales en nuestra saludable dieta mediterránea. Pescados blancos, azules y mariscos, con especial protagonismo, por supuesto, de la joya de la corona, las mundialmente apreciadas gambas de Huelva. ¿Quieren saber en qué nos beneficia el consumo de mariscos y pescados blancos y azules ahora en otoño? El pescado azul es un regalo del mar, es lo mejor que hay. Los pescados azules pequeños, de nuestras costas, nos van a aportar proteínas de alta calidad, que para la regeneración de nuestro tejido es fundamental. Nos van a aportar también mucha vitamina D. La vitamina D juega un papel crucial frente a la absorción del calcio y la salud de nuestro sistema óseo. Nos van a aportar sobre todo omega-3. El omega-3 es un ácido graso esencial, es decir, nosotros no lo podemos sintetizar, tenemos que tomarlo con la alimentación. El marisco tiene una proteína de alta calidad, por lo tanto para la regeneración de nuestro tejido y para el crecimiento de nuestro tejido es bastante buena. Tiene minerales como el yodo. El problema del marisco es el origen del marisco, los conservantes que se le pueden echar y que aprendamos a comprarlo en el mercado. Una gamba de Huelva tiene muchísimo menos conservante que vayamos a coger un gambón de Sudamérica. Dejamos por un momento el mercado de Abastos y nos acercamos a la playa de la Gaviota de Isla Cristina, una de las más bellas de la provincia de Huelva. Alejandro y Daniel optan por dar un paseo a la orilla del mar. Una práctica saludable porque combina el ejercicio físico con el aporte de vitamina D que da el sol, indispensable también para mejorar nuestro estado de ánimo. Caminar una hora al día va a mantener nuestro corazón sano, ayudará a reducir nuestro nivel de colesterol, además de mejorar nuestra flexibilidad y tono muscular. Ahora que empieza a ser más frío, tenemos que vencer esa tentación de quedarnos en casa y aprovechar las horas centrales del día, que las temperaturas son más agradables y así poder realizar un ejercicio tan fácil, sencillo, económico como es el caminar. El caminar es un ejercicio fantástico para mejorar el sistema cardiovascular, mejora los huesos, mejora los niveles de azúcar en sangre. Si además caminamos con un amigo, pues nos aporta el poder salir además con otra persona, nos va a ayudar a tener un hábito saludable muy importante. Al menos 10.000 pasos al día sería lo ideal que pudiéramos dar, pero bueno, cada paso cuenta, entonces podemos empezar por 2.000 pasos, luego al día siguiente un poquito más y de esa manera conseguir el objetivo de 10.000 pasos, que es el que está demostrado, que favorece todo el sistema cardiovascular, los huesos, mejora la circulación y es un hábito muy saludable. El otoño es el momento perfecto para preparar nuestras defensas de cara a la llegada del frío. Los cambios bruscos de temperaturas que se dan durante esta época del año pueden provocar resfriados, catarros y gripes, sobre todo si nuestro organismo no se encuentra fuerte. Podemos lograr una inmunidad adecuada a base de buen ejercicio, alimentación equilibrada y un buen aporte de sueño 8 horas diarias. Con eso nuestras defensas estarán fortalecidas y nos defenderemos mejor ante cualquier ataque de virus o bacterias. Los rayos solares que desprende la luz del sol son beneficiosos para nuestro sistema inmune. Hay unas células en nuestro organismo, que son las células T, que son importantísimas en la inmunidad de nuestro organismo y esas células tienen una capacidad intrínseca de responder a esa luz del sol. ¿Y cómo responden? Pues esas células, al recibir la luz del sol, generan un compuesto que es el peróxido de hidrógeno y ese compuesto ayuda a la motilidad de las células implicadas en la inmunidad de nuestro organismo. Es decir, les da más motilidad y más eficacia para acudir al sitio de la infección y actuar sobre el foco. O sea que la luz del sol en una moderada exposición es bastante beneficioso para nuestro sistema inmune. El yodo que se encuentra en la brisa marina es un bactericida natural que nos ayuda a mantener a raya las infecciones que afectan sobre todo al sistema respiratorio. Un simple paseo como este, junto a la orilla del mar, es una excelente opción para fortalecer nuestro sistema inmunitario. Además de hacer ejercicio y cuidar la alimentación, una buena manera de prevenir una enfermedad respiratoria grave es vacunarnos. La vacunación es el hábito saludable por excelencia. No debemos olvidarnos que las vacunas salvan vidas. Es importante que tanto los niños como los adolescentes tengan su calendario de vacunación completo y al día. Y determinadas poblaciones que consideramos de riesgo, entre ellas las embarazadas, por ejemplo, pero también las personas con diabetes, con asma, los mayores de 65 años, las personas que estén trasplantadas o tratamientos con inmunosupresores, deben estar bien vacunadas también ahora, de la gripe, del COVID, del neumocopo. Uno de los que entran también en campaña de vacunación son los niños. Los niños entre los 6 meses y los 59 meses deben de vacunarse de la gripe. No solo para protegerlos a ellos, sino para proteger también a los demás. En especial a sus cuidadores, que suelen ser los abuelos. Regresamos al mercado de Isla Cristina. Como cada otoño, desde hace 14 años, Lidia coloca en su puesto a primera hora de la mañana su pescado de temporada. Ofrecer salud a sus clientes es la motivación principal por la que acude cada día a la lonja. Me gusta trabajar en esto, la verdad. Empecé con 17 años, ya una tiene unas cuantas de edad, pues... Y aquí se come muy bien. Todo saludable, pescado a la plancha, al horno. Hay mucho pescado blanco, azul, las sardinas, los boquerones, las caballas. Marisco es más... En época, como yo digo, porque es un artículo más de lujo, porque vale más caro. Pero sí, aquí se come muy bien. Como veíamos antes, una dieta rica en pescado y exponernos moderadamente a los rayos del sol son buenos aliados para mejorar nuestra salud. También lo es el ejercicio físico. Eli se encuentra guiando a este grupo de pilates que recibe su clase junto al mar. Alargo, alargo, alargo la columna, alargamos el cuello y tomo aire. Suelto, cambio, arriba, cambio, suelto. Con ella aprenden a mejorar su control postural, dominar la respiración y su flexibilidad. A su vez, mejoran la concentración, su fuerza muscular y su figura. Además, ayuda a mejorar el estado anímico y el estado psicológico. En ese sentido, trabajamos un poquito la meditación, trabajamos también la inteligencia emocional, la positividad. Con apenas contraindicaciones, esta disciplina puede ser practicada por cualquier persona sin importar sexo, edad o condición física. Yo tengo muchos años, ya, y entonces se van notando. Y la verdad es que coges flexibilidad y respiras mejor. Es algo muy completo que la verdad es que se las recomiendo a cualquier persona y de cualquier edad. Eso de estar en la playa, escuchando el ruido del mar, viendo el celeste del cielo y aquí en este medio tan bueno, me encanta. Además de hacer un entrenamiento basado en los ejercicios básicos del método pilátano, que sirven para muchos problemas de salud, especialmente los de la espalda, para fortalecer la musculatura, para tener una musculatura fuerte y flexible. Además de eso, intento combinar otro tipo de ejercicios a través de la danza, del cardio. Utilizo otros elementos para hacer una clase mucho más completa. Bailar es una manera emocionante y social de gastar calorías. Desde el baile de salón hasta la salsa, cualquier modalidad ejercita su corazón, ayuda a fortalecer huesos y músculos y puede mejorar su equilibrio. Y dado que bailar es tan entretenido, puede incluso llegar a olvidar que se encuentra haciendo ejercicio. El baile mejora la salud, la física, la mental y la social. Desde edades tempranas estamos mejorando la flexibilidad, la coordinación, la capacidad de desarrollo muscular. Desde el punto de vista mental, la autoestima, la posibilidad de prevenir afecciones de desarraigo a nivel de la expresión hacia los demás. El baile para chicos o chicas con problemas de timidez es algo extraordinario porque le ayuda a abrirse hacia su entorno. Con un baile improvisado junto al mar, nos despedimos de la paradisiaca playa de Isla Cristina. Una manera privilegiada de disfrutar de la belleza de los parajes de Andalucía mientras ponemos a punto nuestra salud. Pues vamos a aprender ahora cómo disfrutar y no lesionarnos con un deporte que está muy de moda en Andalucía. Adelante Carlos, somos todo oídos. Hola Roberto, estoy Mayrera Grafes en la provincia de Sevilla y me gustaría recomendarte si te gusta el pádel un par de consejos para que puedas disfrutar de este deporte sin lesión. El pádel tiene múltiples beneficios, además de una mejora general de la tonificación del cuerpo, ayuda al sistema cardiorrespiratorio, a la agilidad mental y también inhibe un poco ese estrés, esa ansiedad que tenemos. Al ser un deporte en el que estás en constante movimiento y además tiene una pelota que tiene distintas direcciones, es muy importante la psicomotricidad, los reflejos y estar siempre activo y en movimiento. No creo que el pádel en sí sea un deporte tan lesivo o al menos no más que otro deporte. El problema está en el quién y en el cuánto. Muchos pacientes no han tenido una vida deportiva activa y pasan de eso a jugar tres o cuatro partidos semanales. ¿Cuál es el problema? Que si tú no estás en forma, muchos de ellos, muchos de estos pacientes usan el pádel para llegar a ese fin. Y lo que tendrían que hacerse es primero ponerse en forma, después si se pudiera trabajar un trabajo de fuerza extra del que hace y por supuesto calentar previamente a los partidos. Aparte de jugar al pádel, que está muy bien, es necesario que los músculos estén preparados para ello. Es como si tienes un coche y tienes que hacer un viaje largo, tienes que tener a punto el coche. Pues con los músculos pasa lo mismo, tienes que ejercitarlo para que aguanten bien esa actividad que va a hacer, para que tengas un buen rango de movimiento, para que tengas una buena tonificación y que la fuerza te acompañe a la hora de hacer el pádel. Una vez terminemos el pádel, sería recomendable una vuelta a la calma, que puedes hacerlo con movilidad. No está recomendado que se haga estiramiento justo después del ejercicio porque puede haber pequeñas micro roturas que se agraven. Y uso de frío, no más de 8 o 10 minutos y un foam roller o una pelota para descargar un poco la musculatura. Así que nada, espero que hayáis aprendido estos par de consejos para prevenir lesiones en el pádel. En Salud al Día les invitamos ahora a una ruta muy saludable por uno de los paisajes más bellos de Andalucía. Este grupo de amigos son vecinos de las Navas de la Concepción. Su trabajo y su afición les hacen recorrer los senderos naturales que rodean a su pueblo. Hoy van a revisar un par de zonas, pretenden organizar algunas rutas para fomentar la actividad física entre sus vecinos. Ya con la nueva temporada está empezando a venir gente, de hecho ya he visto yo y ciclistas que están por ahí, está el campo precioso. Vamos a dar la vuelta entera de la ruta de los molinos, vamos a hacer los 20 kilómetros, o sea que vamos a estar andando, pero que se quede la ruta bien. En el grupo nos encontramos con Raúl López. Es licenciado en actividad física y deporte, además de doctorado en fisiología y diplomado en nutrición y dietética. Trabaja fuera de Andalucía, pero siempre busca motivos para regresar a casa, en este caso para seguir cuidando su salud. Siempre que puedo me escapo al monte, al campo, para practicar lo que serían rutas de senderismo, que hay muchas. También carrera por montaña, con la bicicleta de montaña, incluso también con la bicicleta de carretera, para disfrutar de los paisajes, que muchas veces hay que hacer una parada y disfrutar o sacar alguna foto, porque veo otro sitio fuera y estas veces que vengo al pueblo aprovecho para disfrutar de lo que aquí tenemos. A golpe de pedal nos encontramos a estos dos ciclistas, Víctor y Francisco. Son habituales de los senderos que rodean las navas de la Concepción. El más joven de espíritu pedalea con 66 años. ¿Tienen bici en casa? Quítenle el polvo y anímense a pedalear. Que mueve las piernas, mueve el corazón. Montar en bicicleta, lo bueno que tiene respecto, por ejemplo, a la carrera, es que no tiene impacto con el suelo, entonces si hay alguien con problemas de rodilla o de osteoporosis, va a venir bien, tanto moverse como el impacto, pero con control. Pero el moverse en bicicleta permite practicar más tiempo, seguramente. Va a venir bien para quemar grasa, para fortalecer el corazón, la tensión arterial, etc. Y sobre todo, el ejemplo de Curro, con una edad ya pasada, los 60 años, es que nunca es tarde para iniciarse la bicicleta. Lo bueno, como se dice, es que la bicicleta nunca olvidas cómo se pedalea. Entonces, sea el momento que sea, incluso personas centenarias, de 80 o 90 años, que siguen montando en bici, seguramente gocen de una mejor salud que personas de su edad, que no monten en bici y no hagan actividad física. Este camino transcurre por la Sierra Morena de Sevilla y comunica con localidades como San Nicolás, Cazalla de la Sierra, Constantina y Hornachuelos. Para Francisco y Víctor, la bici es su mejor medicina. Yo no me siento nada. Cuando sí que ni resfriado, que se dé de sopa, que eso no es nada. Es el enemigo número uno de la salud. Aquí tenemos de todo. Gracias a la orografía que tenemos, tenemos tantas cuestas arriba como cuestas abajo como zonas de llano. Este entorno serrano, montañoso, permite un sinfín de actividades con las que divertirnos y fortalecer nuestro organismo. Muy cerca de las navas se encuentra el Cerro del Hierro, entre San Nicolás y Constantina. De este paisaje se extrae mineral desde época romana y estuvo en funcionamiento como mina hasta 1985. Ahora es un lugar muy utilizado por los amantes de la escalada y el senderismo. Si nos animamos a practicar alguna de estas actividades, debemos hacerlo siempre acompañados por profesionales, para que no nos cueste la salud. Realizar una actividad de senderismo en media o baja montaña puede no ser salir a pasear a un parque periurbano o dar un paseo por el pueblo. Por lo tanto, requiere cambiar nuestra mentalidad de cómo comportarnos en la naturaleza. Hay que tener mucho más cuidado en los acantilados o en zonas donde puede haber piedras de desprendimiento que pueden ocasionar daños a las personas que nos acompañan o a nosotros mismos y complicar la situación de la actividad del día. El primer problema al que se enfrentan las personas que realizan senderismo de forma amateur es no planificar la ruta. Por lo tanto, el primer paso antes de salir al monte es preparar la ruta, el recorrido que vamos a realizar, estudiando bien la distancia, si tiene agua, si tiene sitios donde descansar con sombra, si requiere algún tipo de material especial, porque cualquier cosa que no preveamos luego puede ser una dificultad a superar. Esto desde el punto de vista de un técnico en escalada y senderismo, pero ¿desde un punto de vista de la salud es positivo convertirnos en deportistas solo de fin de semana? No es bueno para la salud en absoluto, hay que educar a la gente, tienen que saber que lo que no se ha hecho durante todo el año, lo que no se ha hecho o lo que no se hace habitualmente, no pueden hacerlo en un mes, dos meses, tres meses, ni cuatro meses. Hay que empezar con entrenadores, vigilados, con sus controles médicos. Está comprobado que 6 de cada 10 pacientes que empiezan de esa manera, sin controles y intentando acelerarlos, acaban lesionados. Los deportistas de fin de semana deben de tener en cuenta que no se están beneficiando del deporte, se pueden estar perjudicando realmente, puede haber lesiones de tipo muscular, de tipo óseo, puede haber problemas cardiovasculares, infartos sobre todo en pacientes sedentarios, pacientes que no están acostumbrados, pacientes que fuman, patologías respiratorias, reagudización de patologías respiratorias, entonces eso debe mentalizarse que no es la manera. Si salimos a la montaña atentos a la ropa, es mejor llevar abrigo y varias capas, la amplitud térmica aquí es más acusada. Muchos deportistas piensan que el entrenamiento en altura aporta beneficios, mejora el rendimiento. En cierto modo, es así. A más altura, el flujo de oxígeno en el organismo puede mejorar. Lo que es entrenar en altura hay que diferenciar lo que es actividad física, más enfocado al acondicionamiento, al estar bien saludablemente, que deportistas de élite que quieren mejorar su rendimiento. Por eso ellos se van a alturas que tienen un beneficio demostrado a partir de 2.200, 2.500 metros, como Sierra Nevada, Los Alpes y otros lugares. Pero, por ejemplo, aquí en la sierra, que no llega a los 1.000 metros, lo que va a permitir a las personas que practican actividades a esta altura más baja es que, precisamente, les supone un nivel de esfuerzo que ya no es andar en llano o pedalear en llano. Entonces, esa tonificación, ese esfuerzo, es para ello adecuado. Bueno, es diferente a lo que sería exponerse a más de 2.000 metros para una persona que, a lo mejor, puede visitar Sierra Nevada, pero no, de forma, buscando un rendimiento deportivo. Volvemos a los senderos que rodean las navas de La Concepción, con el grupo que capitaneaba Rubén. Repasan cómo está de transitable la ribera del río Ciudadeja, un paisaje que, en breve, estará rebosante de vegetación, agua y vida. Es una ruta que tiene varias versiones, por si la quieres hacer más larga, más corta. Se puede hacer de hasta 20 kilómetros, si la haces completa, que es la ruta de los molinos de Ciudadeja. Es una ruta muy bonita porque, además, se pueden ver todo tipo de paisajes. Todos los parajes que te puedes encontrar aquí, en esta sierra, los vas a ver en esa ruta. Vas a encontrarte olivos, vas a pasear por la ribera, donde hay un bosque de galería precioso. Vas a ver alcornoques, vas a ver encinas. Vas a ver todo lo que es la naturaleza que tenemos aquí, la vas a ver. Y, dependiendo de la época del año, vas a encontrar frutos de esa época siempre. Te puedo decir que casi todo el año, porque siempre hay algo en el campo, como se dice. Las orillas de este río permiten a los visitantes practicar su deporte favorito. Una buena idea es venir hasta aquí para entrenar la carrera por montaña y la orientación. Para otros, esta es su primera experiencia con la carrera. Siempre es un buen momento para dar el primer paso. Este deporte, precisamente, no es el mío. Mi deporte, yo juego al padel ahora y el fútbol he estado jugando toda mi vida. Mi sitio especial es este, porque me siento a escuchar el agua y me relajo. Esta época del año se presenta ideal en Andalucía para disfrutar de la naturaleza, pero también para saborear y extraer las ventajas saludables de los frutos de otoño. Por eso nos vamos en busca de castañas a la vecina localidad de Constantina, donde presumen de un sendero denominado Sendero de los Castañares. Ocho kilómetros en una ruta en la que iremos acompañados por viejas paredes de piedra, olmos y almeces, que en ocasiones forman frondosas galerías. Hay que ir andando mirando al suelo, estamos en tiempo de castañas. Por cierto, ¿sabían que la castaña asada se digiere mejor que la cruda? Por eso, si la consumimos tal cual, los especialistas recomiendan que estén bien maduras. Las castañas no debemos de tomarlas crudas porque llevan un componente que es el tanino que nos puede dar dolor de estómago. Es por eso por lo que las solemos hacer de manera asada o bien al horno. Es un fruto seco que tiene un alto contenido en fibra, de ahí la importancia que muchas veces se utilice en las dietas por el poder saciante que tiene. Al tener este alto contenido en fibra, normaliza la flora bacteriala, con lo cual nuestro sistema inmunológico se permanece intacto. Deciros también que las castañas tienen un alto contenido en calcio, en fósforo y en magnesio, siendo este muy importante para la formación de los huesos y de los dientes. Es importante deciros también que los ácidos grasos de los que están compuestos son ácidos grasos que no tienen colesterol, porque están formados lo que es el omega 3 y el omega 6, con lo cual lo podríamos considerar como un fruto seco cardioprotector. La castaña es un alimento muy recomendado para niños, estudiantes y deportistas por su riqueza en nutrientes. Es el fruto seco con menos aporte calórico, por contra aporta mayor sensación de saciedad. Son ricas en hidrato de carbono, los expertos recomiendan mejor asadas que crudas, aunque la castaña se puede maridar en un buen número de platos. A cada temporada su fruta y verdura, a partir de ahora los días son más cortos, llega el frío y la lluvia y eso afecta en el huerto, pero también afecta a nuestra salud. Por eso debemos intentar consumir alimentos ricos en antioxidantes, para mantener un buen sistema inmunológico. Hemos hablado de llevar algo de alimento en nuestras mochilas. Estamos en otoño, no es casualidad que la naturaleza nos regale nueces, castañas, granadas, membrillo o caquis. Sea la época del año que sea, consumir productos de temporada, en este caso fruta o frutos secos. En otoño, por ejemplo, lo bueno que tiene en la época ahora en la que estamos es que empieza a haber muchas frutas con muchas propiedades, por ejemplo, membrillo, el caqui, frutos rojos, como pueden ser la mora o la frambuesa, que tiene muchas vitaminas, antioxidantes, etc., por el colorido que tiene. Y también la fruta tiene mucha cantidad de azúcar, tiene mucha fibra, que va muy bien para el problema de estreñimiento, para la microbiota a nivel digestivo. Y lo que serían los frutos secos recomendables de ahora de esta época, pues las famosas castañas, de las castañas que se suele hacer en este pueblo y en otro de la comarca, que tiene muy poca grasa, tiene mucha fibra. Entonces, un fruto seco que se recomienda bastante porque son saciantes, pero no aporta la cantidad de grasas que otros. O, por ejemplo, las nueces, que sí aportan un poquito más de grasa, pero son cardiosaludables, va muy bien para el tema de salud. Entonces, hay que limitar un poquito la cantidad, no abusar, pero sí es una grasa que es preferible comer que no una grasa procesada, de un alimento o un producto procesado. Estos amigos abandonan las navas de la Concepción con las energías repuestas. Han quedado aquí con los ciclistas para cerrar juntos la jornada. La propuesta es subir hasta este mirador, antiguo depósito de agua reconvertido, para que las cámaras de salud al día puedan llevarse estos paisajes. Así quedarán en nuestro recuerdo y servirán para que nos animemos a visitar la Sierra Morena sevillana, a visitar y disfrutar las navas de la Concepción. Pues llega el momento en salud al día de nuestra nueva sección con el máster oficial en nutrición deportiva, Roberto Sánchez del Valle, para intentar evitar algunas enfermedades siguiendo la máxima de Hipócrates, el padre de la medicina, cuando recomendaba hace más de 2.000 años que tu alimento sea tu mejor medicamento. Es tu turno, Roberto. Buenas tardes. Los alimentos que más proteínas nos aportan los podemos clasificar en cinco grupos, que serían la carne, el pescado, el huevo, las legumbres y los lácteos. Las proteínas son un macronutriente que nos aporta cuatro calorías por cada gramo. Su función principal es estructural, es decir, son esos ladrillitos que van a conformar tanto nuestra masa muscular como otros tejidos. Por eso en los deportistas que durante su ejercicio físico lo que están haciendo es romper fibras musculares, es importante aportar esos ladrillos para después volver a conformar esa masa muscular. Incluso si queremos ganar masa muscular o recuperarnos de forma eficiente, tiene que haber ladrillos de más. Por eso suele aumentar su contenido en proteína de la dieta. También es importante en los niños, ¿por qué? Porque están creciendo, es decir, sus tejidos están aumentando de tamaño. Por eso es importante también tener esos ladrillos, esas proteínas. Y en las personas mayores también es importante aportar más contenido en proteína para evitar la sarcopenia, que es esa pérdida de masa muscular debido a la edad, al paso del tiempo. Eso, junto con ejercicio físico, son la mejor herramienta para evitar esa sarcopenia. Espero que con estos consejos hayáis aprendido dónde se encuentran las proteínas para poder aumentar su consumo. Y ya sabéis, a disfrutar con salud. Con lo mejor de Andalucía, nuestra calidad de vida, les esperamos el próximo sábado. Ya saben, a las dos menos cuarto de la tarde, aquí, en Salud al Día. Les dejamos ya con los compañeros del Noticias Uno. Cuídense.